Bienvenido a un mundo donde la comodidad se encuentra con la productividad, donde el hogar se convierte en tu centro de trabajo y la creatividad se une con el esfuerzo físico. En este video vamos a explorar las posibilidades de trabajar desde la comodidad de tu casa hasta el rincón de tu taller. Descubre cómo puedes convertir tu espacio doméstico en un lugar de trabajo dinámico y gratificante. Prepárate para explorar 25 opciones bien remuneradas para trabajar desde casa. Mientras pones en práctica tus habilidades físicas y creativas, así que acompáñame en el siguiente video. ¡Comenzamos! Número 1. Montaje de productos. Puedes ensamblar productos en casa para empresas que externalizan esta tarea, como joyas, juguetes u otros artículos. Número 2. Empaquetado y etiquetado de productos. Trabaja con empresas que necesiten ayuda para empaquetar y etiquetar sus productos desde casa. Número 3. Artesanía y manualidades. Vende tus creaciones hechas a mano o en línea a través de plataformas como Etsy o crea productos personalizados por encargo. Número 4. Fabricación de productos cosméticos. Produce productos hechos en casa, como cremas, lociones o jabones, y vende tus productos en línea o en mercados locales. Número 5. Ensamblaje de kits de bricolaje. Monta kits de bricolaje que contengan materiales y herramientas para proyectos específicos, como kits de costura, kits de carpintería o de arte. Número 6. Montaje de juguetes educativos. Ensambla juguetes educativos para niños, como rompecabezas, juegos de construcción o juguetes de madera, y vende tus creaciones en línea o en tiendas locales. Número 7. Ensamblaje de productos electrónicos. Monta productos electrónicos simples, como kits de robots, luces LED personalizadas o dispositivos de control remoto desde la comodidad de tu hogar. Número 8. Empaquetado de productos gourmet. Empaca productos gourmet como chocolates, dulces o mezclas de especias en cajas decorativas y etiquétalos para su venta en línea o en tiendas especializadas. Número 9. Arreglos florales y decoraciones de eventos. Crea arreglos únicos decorando para eventos especiales, como bodas, fiestas o celebraciones, y ofrece tus servicios en línea o a través de referencias locales. Número 10. Montaje de muebles prefabricados. Monta muebles únicos como estanterías, mesas o sillas desde tu hogar, y ofrece servicios de entrega e instalación a tus clientes. Número 11. Empaquetado de alimentos preparados. Empaca comidas preparadas como almuerzos saludables o platos gourmet en recipientes seguros y etiquétalos para su entrega a domicilio o para la venta en tiendas locales. Número 12. Ensamblaje de artículos de decoración del hogar. Monta artículos para la casa, como lámparas, cojines decorativos o macetas, y vende tus creaciones en línea o en mercados locales de artesanías. Número 13. Empaquetado de regalos personalizados. Ofrece este servicio único donde puedes decorar y etiquetar regalos de acuerdo a las preferencias y ocasiones específicas de tus clientes. Número 14. Reparación de dispositivos electrónicos. Ofrece servicios de reparación de dispositivos como teléfonos móviles, tabletas o computadoras desde tu casa. Número 15. Costura y alteraciones. Ofrece servicios de costura y alteraciones desde casa, como ajustes de prendas, confección de cortinas o reparación de prendas de vestir. Número 16. Restauración de muebles. Restaura muebles antiguos o dañados desde tu casa, realizando trabajos de lijado, pintura y reparación, para luego venderlos o personalizarlos por encargo. Número 17. Servicios de reparación de bicicletas. Ofrece servicios de mantenimiento de bicicletas desde tu casa, ya sea que los clientes traigan sus bicicletas a tu domicilio o que ofrezcas un servicio de recogida y entrega. Número 18. Instalación de sistemas de seguridad doméstica. Instala sistemas de seguridad, como cámaras de vigilancia o sistemas de alarma, y ofrece servicios de consultoría y soporte técnico desde casa. Número 19. Cuidado de mascotas a domicilio. Proporciona servicios de cuidado de estos animalitos, incluyendo paseos, alimentación y atención médica básica, y administra tu negocio desde casa. Número 20. Servicios de organización del hogar. Ayuda a tus clientes a organizar y optimizar sus espacios domésticos, ofreciendo servicios de organización de armarios, despensas, garage y más, con consultas virtuales y visitas a domicilio según sea necesario. Número 21. Tareas de bricolaje y reparación del hogar. Realiza tareas de bricolaje en la casa para clientes locales, como la instalación de estanterías, reparación de grifos, pintura de interiores, entre otros. Gestiona tu agenda y comunicación con los clientes desde tu casa. Número 22. Entrenador personal en línea. Puedes ofrecer sesiones de entrenamiento personalizado a través de videollamadas y crear planes de ejercicio para tus clientes. Número 23. Instructor de yoga o pilates en línea. Ofrece clases en vivo o grabadas de yoga, pilates u otras formas de ejercicio físico que puedas enseñar desde tu casa. Número 24. Masajista a domicilio. Ofrece servicios de masajes en el hogar de tus clientes, llevando contigo tu equipo portátil de masaje. Número 25. Diseñador de moda y costura. Diseña y confecciona prendas de vestir desde casa, para clientes o para tu propia línea de ropa. Recuerda que algunos de estos trabajos pueden requerir ciertas habilidades, certificaciones o capacitación previa. Así que asegúrate de investigar y prepararte adecuadamente. Estas opciones ofrecen una variedad de oportunidades para trabajar desde casa y pueden adaptarse a tus habilidades e intereses. Espero que encuentres útil alguna de estas ideas. Te deseo lo mejor de la vida y te envío un gran saludo. Nos vemos muy pronto en otro video de Imagina Negocio. Chao.